Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El tema de esta mañana, el mayordomo fiel, Génesis 24, del 28 al 53. En una ocasión le preguntaron a Jesús que cuándo sería el día de su venida y que cuáles serían las señales. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. El estar atento, el conocer la palabra de Dios y no ser engañado. Son las instrucciones fundamentales que el Señor da a sus discípulos. Pero también le habla de una parábola. Le habla de la parábola de diez vírgenes que esperaba un esposo. Y dice la Biblia que cinco de ellas se durmieron, todas se durmieron de hecho, pero cinco de ellas habían descuidado el aceite que representa la unción, la consagración, la intimidad con Dios. Y dice que estas cinco se quedaron fuera. También les habló que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Y les dijo, habrán dos en una cama, uno será tomado, otro dejado. Dos en un molino, uno tomado y otro dejado. Es decir, será un momento que nadie lo espera. Las diez vírgenes no lo esperaban. Y también le dijo, será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Se estaban casando, dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo. Que el Señor nos ayude a ser hallados mayordomos fieles. Él les habló también de un mayordomo que dice la Biblia que su Señor se fue lejos y le entregó talentos a uno, uno, a otro tres, a otro cinco. El que recibió un talento lo escondió en la tierra y no hizo nada. Los otros tres, el de tres lo puso a producir y el de cinco también lo puso a producir. Dice la Biblia que cuando el Señor regresó preguntó y todos, excepto el de que había recibido uno, entregaron lo que habían multiplicado. A este que no multiplicó nada, el Señor le dijo, siervo malo e inútil, debiste poner a los banqueros, debiste multiplicar los talentos que te fueron dados. Y le dijo, échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero sin embargo, a los que lo pusieron a multiplicar, a los que hizo bien el trabajo de mayordomo, le dijo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué está diciendo Jesús? Que los cristianos, cada ser humano tiene la responsabilidad de multiplicar, de usar los dones que Dios ha puesto en tus manos para alcanzar a otra persona para el reino de Dios. Se lo explico de esta manera. La palabra mayordomo quiere decir que en realidad tú no eres propietario, sino que el dueño es otro y que tú administras cosas ajenas, que en realidad todo es de mi Cristo por él y para él, y que a él debe ser la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú trabajas en la casa de una persona muy acaudalada y él te pone a administrar las cosas que son de él. En el fondo, tú sabes que debes darle cuenta de todo a él. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Dios nos dio la vida, los dones, los talentos, los recursos, una sonrisa. ¿Cómo nosotros vamos a administrar las cosas que Dios nos ha dado? A veces somos duros con nuestros propios familiares y en los medios donde Dios nos ha puesto. Creemos que toda la gente debe servirnos a nosotros y nos olvidamos. que nosotros no somos más que unos mayordomos, que nuestra razón de ser es servir y sobre todas las cosas servir a Dios. Y cuando tú y yo servimos a los hombres, en realidad estamos sirviendo a Dios. La historia de hoy está en Génesis 24 y habla de aquel mayordomo fiel que Dios, que Abraham, manda con una misión. La búsqueda de la esposa para su hijo, Isaac. El Señor Dios nos mandó a la misma misión a nosotros. La búsqueda de la esposa para su hijo, Jesús. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Y cuando tú y yo alcanzamos almas para Cristo, es lo mismo. Estamos en este mundo con una misión. ¿Cómo la cumplió este mayordomo fiel de Abraham? Vamos a ver, dice en Génesis 24, verso 28. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. La doncella de nuevo representa a la iglesia. Isaac representa a Jesús. Usted va a ver más adelante en la historia, que dice que cuando regresaba el criado con la novia, Isaac había salido al campo a meditar. No estaba en su casa, estaba a mitad del camino. Y dice la Biblia que cuando Isaac la ve, y Rebeca ve a Isaac, le pregunta al criado, ¿quién es este? Y ella, él le dice, ese es mi Señor. Y a mitad del camino, dice la Biblia, que Isaac la recibe y la tomó como esposa para... Y dice la Biblia también que cuando Jesús venga en el rapto de la iglesia, él no llegará hasta la tierra, sino que dice, seremos arrebatados y allí recibiremos al Señor en las nubes y allí estaremos siempre con el Señor. Es decir, se cumple como un paralelo la historia de Isaac con la venida de Jesús. Entonces, nosotros somos el mayordomo. También el mayordomo es el Espíritu Santo enviado aquí. Un día dice la Biblia que el Señor levantará a su iglesia. Cuando el Espíritu Santo se ha levantado de la tierra, Él levantará a la iglesia. ¿Ok? Por eso Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Espíritu Santo, el cual os guiará toda verdad. El Espíritu Santo estará aquí, pero no se va de la tierra sin que se lleve a la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy en la historia. El hecho de que la doncella corre y testifica a su familia, representa a la iglesia. Nosotros estamos llamados a testificar, a predicarle a nuestra familia, como hizo la mujer samaritana. La iglesia dice, crea en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Oikos, a esa palabra que se refiere a la Biblia en griego cuando habla de casa, se refiere a tu círculo. Es decir, no solo a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, sino también a tu círculo, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en tu vecindario. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El verso 29 nos dice, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Este Labán es famoso, usted lo va a conocer más adelante cuando él engaña a Jacob. Y este, a diferencia del siervo de Abraham, que su prioridad era el servicio, Labán no. Labán pensaba solamente en enriquecerse. Y todo lo que hacía, lo hacía por dinero o por beneficio propio. Que Dios no es libre de ser un Labán de este tiempo, en vez de ser un mayordomo fiel, ser uno de esos mayordomos cuyo único interés es el dinero y que sirven a Dios solamente para enriquecerse o buscando lo suyo propio. El verso 30 nos dice, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, usted ve, cuando vio, él vio, bueno, aquí hay interés, aquí hay cosas, por aquí es que voy. Este es el espíritu de Labán. Entonces dice, así me habló aquel hombre, vino a él y aquí que estaba con camellos junto a la fuente y le dije, ven, bendito de Jehová, porque estás fuera. He preparado casa y lugar para los camellos. Labán cambia, pero dice, cuando vio, y de una vez le dice, ven, tú sabes que hay de todo diferente a Rebeca que actuó antes de ver nada. Rebeca lo que vio fue un hombre necesitado que necesitaba agua y le sirvió. Eso espera el Señor de nosotros, que cuando vemos lo necesitado, la Hebreza dice, todos los sedientos venís a las aguas en Isaías 55. Esas aguas representan el Evangelio de Dios. Él le dijo a la samaritana, si tú, cualquiera que bebe de esa agua volverá a tener sed. ¿Cuál es esa agua? Bueno, la droga, la sexualidad ilícita, cualquier cosa de esas que Satanás anda para distraer al ser humano, para hacerlo dañar el tiempo que Dios le ha dado. El tiempo es la provisión más valiosa que Dios le ha dado. Así que debemos ver cómo utilizamos cada uno de nuestros días de una manera que nuestro Señor pueda decirnos, bien hecho, mi buen siervo fiel. El verso 33 nos dice, y le pusieron delante que comermos. Él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Ven, él le dio prioridad al mensaje que le había sido encomendado, antes inclusive que su propia comida. ¿Qué prioridad le estamos tú y yo dando a la predicación de la palabra de Dios? El verso 34 dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Él se identifica como un simple criado. Aunque él andaba con mucha riqueza, él dijo, yo soy un criado. ¿Y tú? ¿Puedes decir lo mismo? Yo soy un siervo de mi Señor Jesucristo. Él murió por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Y como él hizo eso por mí, yo tengo que predicar su palabra. Amén. Y dice el verso 34, ¿verdad? El 35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Fíjese, él no dice, Abraham es muy rico, él es muy poderoso. No, Jehová lo ha bendecido mucho. Él se ve a sí mismo como un criado de Abraham, pero también ve a Abraham como un criado de Dios, como un mayordomo de Dios. En realidad, todos somos mayordomos de Dios. Y ven, y él le atribuye lo que Abraham tiene a Dios. ¿Y tú a quién se lo atribuye? Y dice el verso 37. Y mi amo me hizo jurar diciendo, perdón, el verso 36 es muy lindo. Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor que le ha dado a él todo cuanto tiene. Él testifica, él testifica. Dice, Sara estaba una viejita, la que ustedes hoy conocían que era estéril. Ah, pues ya llegó y estaba viejita y como quiera Dios le cumplió la promesa. Aleluya. Señor, que tú cumplas promesas en este día, Señor. El verso 38 dice, sino que irás a la casa de mi padre y mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo, mujer, de mi familia y de la casa de mi padre. Ve, usted también tiene un ángel, la presencia de Dios que te acompaña para asegurar que tu ministerio en esta tierra sea exitoso, que tu palabra no regrese vacía. Dice el verso 41. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y si no te la dieran serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, es aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliera por agua a la cual dijera dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro y ella me respondiera, bebe, tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. antes que acabase de hablar en mi corazón es aquí que Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, también a tus camellos daré a beber y bebí y dijo también y dio también de beber a mis camellos. Otra cosa de Rebeca que me encanta es que ella no había que darle órdenes, ella veía una necesidad y la llenaba y la respondía. Muchas veces vemos una necesidad. En nuestra casa, por ejemplo, señores, hay hombres que la perilla del inodoro está rota y no van a la ferretería a comprar y cambiarla. Hasta eso le dejan a la pobre mujer. Ven un bombillo roto, quemado y no se suben en un banco a cambiarla porque le tienen miedo a la electricidad. Reprenda al diablo. El tanque de gas se va en su casa y ellos son las mujeres que tienen que irlo a buscar. No, hermano querido. Repare las cosas en su casa sin que nadie la mande. Igual la esposa. Sirva. Mano, usted ve el pobre hombre que llegó agotado por ahí. Hágale un juguito, un té de alpasote aunque sea usted le hace sin que él tenga que pedirle. Amén. Porque eso así está joven. Y lo mismo nos dice a nosotros en cuanto a servicio a Dios. ¿Ok? Que usted no tenga que soñarse en una revelación que Dios le dijo predícale a tu hermano y para que ya en la Biblia te mandaron a predicar. ¿Qué revelación y revelación? Cuando la Biblia dice ir a todo el mundo y predicar de este Evangelio. Entonces dice en el verso 48 perdón, verso 47 entonces le pregunté y dije ¿de quién eres hija? Y ella respondió hija de Betuel hija de Nacor que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaleta en sus brazos y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues si ustedes hacen misericordia y verdad con mi señor declárenmelo y si no declárenmelo y me iré a diestra o a siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron de Jehová ha salido esto no podemos hablarte malo ni bueno he aquí Rebeca delante de ti tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor como lo ha dicho Jehová como cuando el criado de Abrán oyó sus palabras se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado a lajas de plata y a lajas de oro vestidos y dio a Rebeca y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Esta escena donde el criado el mayordomo da dones a Rebeca y a su hermano es lo que pasa cuando uno acepta al señor cuando ellos aceptaron que sí que Rebeca iba para donde ese señor para donde Isaac es lo mismo cuando una persona acepta al señor le dice al señor si entra en mi corazón dice la Biblia que el Espíritu Santo da dones dones de sanidad hay dones que no fueron dados desde nuestra niñez desde el vientre de nuestra madre estos no se activan en el momento que recibimos al señor ok el criado tenía todos los presentes pero hasta que hubo la confesión de que sí pues entonces el criado entregó esos dones así hay cosas que el Espíritu Santo no te ha podido dar porque no has decidido afirmar tus caminos en Dios que se nos ayude a ser hallados mayordomos fieles Dios cuando tú me preparas me prosperares alabaré tu nombre porque eres la fuente de toda bendición perdóname si en algún momento te he pedido que me prosperes para saciar mi codicia te serviré con una fe íntegra te daré gracias y te glorificaré en tiempos de prosperidad como en tiempos de aflicción que el señor te bendiga que el señor te guarde le recordamos que a las 6 de la tarde es la partida es decir usted tiene que estar desde las 4 para hacer el prechequeo para ir a nuestro lugar de retiro este viernes en la tarde hasta el domingo a las 10 de la mañana el señor te bendiga el señor te guarde el pastor Luis Soto pastora María Dames iglesia evangélica el renuevo nuestro número de contacto es el whatsapp 809-568-6039 que Dios te bendiga y Dios te guarde que Dios te abrió que Dios te bendiga y Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias.